Antes de empezar, tenemos varios profesionales del vídeo y la fotografía, así que relajarse y disfrutar del momento. Centrémonos en esos niños. Va a ser genial. ¡Hemos vuelto con más papis! ¡Mirad quién ha venido! Cuéntanos un chiste, abuelo. ¿Por qué un pato tiene plumas? ¿Por qué? Para taparse su cuacuac. Chicos, yo me sé uno bueno. Dos putas aparecen muertas en la orilla. ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero qué haces? ¡Eh, chicos! ¿Por qué no os metéis en mi coche para que el abuelo Kurt disfrute de la comedia del abuelo Chip? Y a callar. ¡Se me da fatal este juego! Es que, no entiendo en las chicas. Sí, en las chicas. Debes hacerte amigo suyo primero. Se llama la zona amiga. Seré ese en quien confía. Mantendréis el contacto y puede que te inviten a su boda. Y su padre dirá, Brad, ¿qué haces tú aquí? Teresa, nunca. Háblate de ti. Bien. Y tú, pues estoy invitado. Y él... no estoy tan seguro. ¡Espera! ¡No, no, no! ¿Quién va a pagar esa monstruosidad? Fue idea de Dusty cortar el árbol. Y ahí fue idea tuya cortar la antena, Brad. ¿Y quién ha destrozado mi coche con el quitanieves? ¡Tú, Brad! ¿Quién destrozó mi coche con una moto? ¡Por Dios! ¡Tú también! Mira a quien viene con chocolate para hacer las paces muchas veces... ¡Espera! ¿Te has hecho pipí en la cama? No, es chocolate. ¿Te has hecho popó en la cama? ¿Cómo voy a hacer pipí hacia arriba? ¡Papi! ¿Qué haces aquí? Quiero celebrar la Navidad con mi nimita perfecta. ¡Hola, Roger! Mira, sí, estamos todos aquí atrapados. Pero estamos con nuestros seres queridos. ¡Eso! ¡Venga, vamos! Tiene buen brazo. ¡Vamos! ¡Venga! ¡No me tengo! ¡No me tengo! ¡Crepe! ¡Crepe! ¡Ojalá! ¡Ese es Brad! ¿Dónde está mi padre? ¡Papá, no te muevas! ¡Tienes una manada de lobos encima! ¡Quiero acariciarlos, papá! No cruces la mirada con el macho alfa. ¡Ya lo he hecho! ¡Me mira a los ojos!